Se fue saludando, claro el tema es que no iba a cualquier parte sino camino a tribunales. Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones hallaron en el domicilio de esta mujer de 34 años un cultivo indoor de cannabis sativa. En su propiedad habían plantas de hasta más de un metro de altura, además de marihuana a granel. La droga habría estado destinada para ser distribuida en diferentes comunas del Gran Concepción. En el interior encontraron alrededor de 280 plantas de cannabis sativa y diferentes elementos que proporcionaban obviamente las condiciones ideales para que estas plantas pudieran crecer y además de una cantidad de 500 gramos aproximadamente de cannabis sativa a granel. En su domicilio del sector Bosque Mar de San Pedro de la Paz, la imputada tenía una serie de artefactos que eran parte del sistema indoor con el que contaba para el cultivo de la marihuana. Comete dos delitos distintos. El primero es el delito de cultivo, como les digo, de plantas del género cannabis. Ese delito en abstracto está sancionado con una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. La posesión de los 513 gramos de cannabis a granel se califica por nosotros jurídicamente como un delito de tráfico. La droga fue evaluada en cerca de 2 millones de pesos, un decomiso que forma parte del plan MT0. En este momento los resultados han sido bastante positivos por cuanto a la cantidad de droga que se ha decomisado en este corto periodo de tiempo ha sido considerable. Es uno de los primeros resultados para combatir el microtráfico de droga. Es muy importante para nosotros la labor que estamos desarrollando en conjunto a la Policía de Investigaciones. La mujer que no contaba con antecedentes policiales fue puesta a disposición del juzgado de garantía de San Pedro de la Paz para su posterior formalización.